Buenos días profesora, buenos días compañerita. Mi nombre es Pará Espejo Alcá. Mi salón es de salón rojito de 5 años. Antes de hacer los experimentos necesitamos nuestras gafas para que nos proteja de nuestros ojitos mi mandí y un adulto que mejor está por aquí. Vinagre, huevo y colorado. Ya, el huevo tiene carbonato de calcio y el vinagre tiene ácido acero. Y luego de esperar dos días, el huevito sale blandito. Si quieren hacerlo más divertido, le pueden echar colorante que yo le eché de dos colores y se hizo morado el huevito. Ahora vamos a hacer nieve artificial. Para eso necesitamos un pañal, agua, un colorante y una paletita para verlo. Primero cortamos el pañal y sacamos unas bolitas, una gotita y luego lo removemos en la paletita y sale azul. Luego le echamos un poco a poquito el agua a las cositas. Luego de esperar un minuto ya tenemos la nieve artificial color celeste. Ahora vamos a hacer erupcionar un volcán. Si tienen en casa un volcán, usen un volcán. Si no tienen, pueden usar una botellita o un vacío. Ya, primero para el experimento necesitamos un bicarbonato de sodio, le echamos una cucharita. Y ahora con el colorante le vamos a echar al minado. Luego con nuestra paletita lo removemos y se hace rojo. Luego al volcán lo echamos al minado y se explota. ¡Suscríbete al canal!